Este partido fuera de la unidad, en esa oportunidad fue que me invitó a mí y a otros varios amigos suyos a formar parte del otro equipo, que iba a jugar contra ellos. Y ahí surgió todo, digamos, claro. Claro, en el momento me pidió, me dijo, mira, ¿por qué no en vez de jugar con nosotros, así me ayudás? Porque vos jugaste ahí con los fútbol, yo juego en los tres cuartos y los realizamos un poco, porque los chicos estaban recién empezando. Bueno, jugué ese partido, la verdad que me interesó mucho toda la historia que tenían y le pedí a ver si me podía sumar, lo que me encantaba, por supuesto. Empecé a ir los martes a las 9 de la mañana con él y bueno, así fue durante mucho tiempo. Después de unos años, se fue sumando más gente y bueno, hoy en día, por suerte, somos más de 30 personas que estamos colaborando y participando de este proyecto. Hace dos años y algunos meses que tenemos un pabellón propio dentro de la unidad, que nos dio un pabellón, después de mucho luchar, logramos que nos den un pabellón exclusivo para los jugadores de rugby, para los espartanos. Y bueno, hoy en día, al ser tantos, nos permite abarcarlos más y poder, como contaban ustedes recién, poder ayudarlos a prepararse para lo que viene después, que es cuando ellos recuperan la libertad y acompañarlos para que no vuelvan a caer y que no se hayan tentados de volver a delinquir. Diego, ¿qué tal? Nicolás Lando te saluda aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se maneja o cómo encontraste que manejaban los espartanos el tema de los códigos adentro del campo de juego, la violencia? Porque el rugby es un deporte muy particular donde el límite entre violencia deportiva y algo extradeportivo es muy fino y siendo gente que viene quizás de una cultura más futbolera, donde el foul está menos mal visto o como quieras verlo, ¿cómo se manejó eso? ¿Se entendieron esos códigos, los partidos que se dan y los entrenamientos son parecidos a los de los equipos de afuera o se ven situaciones quizás más violentas o con situaciones conflictivas? No, la verdad que uno los ve jugar, entrenar, son un ejemplo de la forma en que lo hacen. Esto tiene mucho que ver que desde el principio se les explicó y se les inculcó que acá lo más importante era el respeto a la autoridad, a lo que decía el referee, el compañerismo, en el que no había que echarse culpas en carácter compañeros, que el rugby era solidaridad, compañerismo. Y tanto, tanto hicimos en Gabby en eso que hoy en día los ves jugar y se comportan de una forma impensada para el lugar donde vienen, ¿no? Pero lo han logrado internalizar y aplicar a rajatabla. Y eso cualquiera que haya visto un partido o haya tenido el gusto de jugar contra ellos puede darse de eso. Diego, ¿sabés si ha habido algún tipo de experiencia particularmente similar con respecto al rugby en algún otro país, con presos que juegan al rugby? Mirá, no solo en otro país. En nuestro país, ya la última vez que habíamos chequeado, ya había 18 unidades en las que se practicaba el rugby. De hecho, hace ya 4 o 5 años que hay un server intercancelario que se juega habitualmente en Batán, en el que participan equipos de rugby de unidades de toda la provincia de Buenos Aires. En el exterior, hemos sabido que en otros lugares hay experiencias similares. Se ha replicado, no por nuestra experiencia. De hecho, cuando nosotros arrancamos, al mismo tiempo, casi simultáneamente, arrancó en La Plata, pero nosotros nos enteramos mucho tiempo después de que existía otro equipo de rugby. Y, bueno, sí hay. De hecho, hay un equipo, no sé si están al tanto, pero estamos prontos a aprender una gira con 12 chicos que ya están en libertad. Nos vamos a hacer una gira a Roma. Y uno de los partidos que vamos a jugar es dentro de la cárcel de Torino, que tiene un equipo de estar aquí, dentro de la cárcel. Así que, ahí allá en Roma, me imagino que habrán... Claro, seguramente. Para ir cerrando la nota, un dato muy importante que me pareció muy importante cuando leía la información y sobre todo, y ahora vamos a cerrar hablando un poco del documental, me pareció muy importante el tema del índice de reincidencia que han logrado estimar con respecto a los presos que no participan, digamos, de esta experiencia, que no practican el rugby. Hay una tasa del 65% de reincidencia en la provincia de Buenos Aires, mientras que los que forman parte de los espartanos o de algún tipo de experiencia similar, la tasa de reincidencia se reduce solo al 1%. ¿Es más o menos así? Bueno, así son las experiencias que nos han llegado. No las decimos nosotros. Claro. Y aclaremos que no solo se practican los espartanos, sino a todos los grupos, a los 18 penales donde se practica. Pero, digamos, la diferencia es muy considerable. Es abismal cuando uno escucha que dicen que las cárceles o escuelas de delincuentes es tal cual es. La realidad es que si uno, digamos, no tiene la oportunidad de conocer que hay otra forma de hacer las cosas, muchos de los chicos con los cuales nosotros hacemos esto, por ahí no han tenido la oportunidad en sus casas de escuchar que hay otra forma de hacer las cosas. O sea, por ahí en sus casas los padres o los tíos o que estaban metidos en el delito y ellos lo veían como algo normal, como alguien que mi padre era abogado, yo quería ser abogado, el padre de uno de ellos por ahí salía a robar y él quería estar, salía a robar y a otro padre, porque, bueno, es lo que uno quiera imitar al padre. En este caso, nos han demostrado que si nosotros les podemos dar las herramientas, las oportunidades, hay posibilidades de ellos que reinserten realmente la sociedad y que puedan no volver a delinquir, que es a lo que nosotros apuntamos. No queremos que ellos salgan ni un día ni una hora antes de lo que tienen que salir, por eso no nos metemos en los temas, pese a que Coco es abogado y yo soy abogado y varios más de los que van ahí son abogados. Nadie se mete en sus causas, o sea, no nos metemos en sus causas para lograr que salgan antes, sino queremos prepararlos para el día que les toque salir que puedan tener herramientas como para manejarse de otra forma. Bueno, Diego, ha sido muy grato poder charlar con vos para que nos comentes cómo es la experiencia de los espartanos. Recomendamos a quienes están escuchando, si les interesó este tema, hay un documental que se ha estrenado, se llama Los Espartanos, dirigido por Agustín de Alorzo, no sé si lo pudiste ver. Sí, sí, estuvimos el preestreno la semana pasada en la Biblioteca Nacional y el trailer que está dando vuelta está ahí. Bueno, perfecto. Y bueno, esperemos que siga floreciendo el tema del juego en rugby en las cárceles, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que nos has comentado de cómo incide en los pibes y en los hombres. No sé si hay rugby femenino o no. No, no que yo tenga conocimiento. Bueno, pero creo que ha sido muy interesante. Muchísima suerte, un abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau. Era Diego Clayce, abogado y uno de los entrenadores de Los Espartanos, este equipo de rugby formado por internos del penal bonaerense. Como decía Diego, son 18 en total los penales en los que se juega el rugby. Algo interesante para hablar en esta semana de fiebre rugbyística. ¿El domingo van a ver el partido? Vámonos, Pumas. ¿Con Australia? Bueno, vamos a verlo. Yo no, la verdad. Me gustan más las fotos de ellos en los saunas. Esa es la una de la tarde. Si hay comida, voy. Yo lo miro, pero no sé cuándo festejar. No sé cuándo festejar. No sé si es que se van a sacar la ropa y van a empezar a besarse o acaban de meter un tanto. Esa parte no la pasan por televisión. Ok. Vamos. Vamos.